Ustedes tienen un orden de captura, número 43-03-03-18, por el delito de violencia intrafamiliar agravado. Procesos por los cuales se ordenan esta orden de captura en la carta toscada al número 1-30 de murdering bueno caso Marek, entonces la ley de un tribunal único que cree que la Constitución en el sentido de la ley de la ley se trató de una norma elevada a C.J.C.U. de señas de A, a quien golpea el pelo con patadas, y que lo robaban a E, por lo tanto de la ley. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.